Un gobierno que se abroga el derecho a denigrar de todo aquel que se lo pone acusándolo de terrorismo. Y bueno, ven acá, ¿quién lo juzgó a ustedes por la muerte del coronel Blanco Rico, que lo mataron en el Momatre? ¿Por qué no lo juzgan por la muerte del teniente coronel Salas Cañizares? ¿Y por qué no lo juzgan por la muerte de Fermín Conly Gallego, que lo mataron en la ferretería El Níquel, en Holguín? ¿Y por qué no lo juzgan por la muerte de Pilar García, o de Carratalá, o de Fanjul, que fueron asesinados a sangre fría frente a su familia mientras comían en un restaurante? Las cédulas terroristas y asesinas del movimiento 26 de julio. ¿Por qué ustedes no lo juzgan? ¿Por qué no le sacamos su expediente de terrorismo urbano? ¿Y por qué quieren sacar al expediente de Ramón Saúl Sánchez, que ha sido un combatiente anticastrista, que en su época la lucha era armada y eso era lo que se usaba? ¿Por qué no lo hacen? Ah, porque aquellos del batistato que ustedes justiciaron eran criminales. Exacto. ¿Y eso les da derecho a matarlos? También les da derecho. Claro que sí. Ahora, ¿quién los mata a ustedes por asesinos? ¿Y quién los va a matar a ustedes por el asesinato de los niños del revuelcador 13 de marzo? ¿Y quién los va a matar a ustedes por los 10.000 fusilados que tiene esta horda de pandilleros llamados revolucionarios que gobierna en Cuba? ¿Quién los juzga a ustedes por eso? ¿Y cuándo van a llevar al pelotón de fusilamiento al otrora primer secretario del partido de Matanza, que por orden de Fidel masacró con los casas de combate a los muchachos del secuestro en el río Canímar en Matanza? ¿Cuándo? ¿Cuándo es eso? ¿Y cuándo van a llevar al jabao el militante del partido del puerto que hundió el remolcador 13 de marzo con los polargos aquella noche de crimen frente a la bahía de La Habana? ¿Cuándo es la cosa? ¿Y cuándo van a exhumar las cenizas de Fidel Castro y las van a tirar en un lupanar por haber cometido tantos crímenes? ¿Y le van a hacer justicia a cuándo? ¿Y entonces por qué hablan del expediente de servicio a la patria de Saúl Sánchez? ¿Ah, porque era contra ustedes? ¿Y bueno, y por qué no lo juzgan a ustedes por todos los crímenes que han cometido contra el pueblo de Cuba? ¿Ah, ustedes tenían derecho a matar a Río Chaviano, a Blanco Rico, a Sánchez Mosquera, a Sosa Blanco, a Pilar García, a Carratalá, a Fanjul? ¿Tenían derecho a los que luchan contra ustedes por tiránicos y crueles? ¿También tienen derecho a luchar contra ustedes? ¿Quién les da el derecho a ustedes? ¿El poder y las armas? El mismo derecho lo tienen los que luchan contra ustedes, el poder y las armas. ¿Es una guerra de bando y bando? ¿Por qué no sacan el expediente terrorista de todos los linchadores de ustedes? ¿Cuántas páginas habría que llenar en ese expediente? Entonces, el problema es que la oposición no sabe defenderse. Esta gente llegó al poder haciendo una guerra de terrorismo urbano, quemando bohíos, asesinando campesinos inocentes. ¿Y así? Entonces, ¿de qué terrorismo hablan? ¿De qué hombre sanguinario y cruel hablan cuando hablan de Saúl Sánchez? Y yo no estoy a favor de la violencia, pero ustedes han sido violentos desde el principio. ¿Para qué quieren que le pongan un corazón? Se van a volver buena gente ahora. ¿Quién puede borrar el triste pasado de sangre y terror que esa tiranía disfrazada de revolución ha sembrado en Cuba desde antes del 59? ¿Están acabando? ¿Cuántos ingenios campecañas centrales almacenen sistema de tendido eléctrico? Ustedes arrasaron en Cuba para llegar al poder. ¿Cuántos soldados oficiales de policía mataban ahí impuremente en las calles solamente para quitarle el arma? ¿Nos asistía la razón de luchar contra la tiranía? ¿Los asistía? ¿Como mismo hoy asiste a los que luchan contra ustedes? Lincharlos también porque ustedes son unos tiranos igual. Estamos en paz. Esto es dando y dando. Dando y dando. Entonces, ¿por qué tú vas a acusar a Ramón Saúl Sánchez de terrorista? ¿Y quieres vincular a Junior con esto? Todo el mundo responde a una agenda imperial. Si la gente te está pidiendo libertad, la gente no está diciendo queremos que venga el exilio cubano para acá. La gente te está diciendo las calles de Cuba, abajo el comunismo. Ustedes no son un partido comunista. Ustedes no representan el partido comunista. No son militantes del partido comunista. La gente lo que corre es abajo el comunismo. Queremos libertad. La gente lo está diciendo ¡Ay! Pero queremos que venga la mafia de Miami. ¡Ay! ¿Por qué? No, no, no. La gente te está diciendo que tú eres un tirano. Que te vayas del poder. Que quieras libertad. Que no quieren más familias separadas. Que no quieren más éxodo. Que no quieren más emigración insegura por el mundo. Que no quieren abandonar sus raíces, su patria y su tierra. Y que quieren que les den un trato justo. Las madres no quieren que a sus hijos nadie le eche 20 años por salir a protestar contra un gobierno. Eso es lo que está pasando aquí. Entonces, ¿de qué neocolonialismo y de qué agenda imperial ustedes hablan? ¿Cuál es la agenda imperial? Aquí la única agenda imperial que ha tenido el pueblo de Cuba es la que tuvieron ustedes con la Unión Soviética. 31 años debajo de la bota rusa. Recogido así en la Constitución. La República de Cuba reconoce su entera lealtad a la Unión Soviética y a los países de Europa del Este y al internacionalismo proletario. Ustedes respondían a la agenda imperial del imperialismo soviético. Los cubanos que viven en Estados Unidos están exiliados allá. Como mismo en los días de Martí se exiliaron allá también. Y como mismo tú fuiste a buscar dinero allá. Cuéntale al pueblo de Cuba que el presidente Prío te dio la frontera con México 50 mil dólares para tu expedición. No le hagas el cuento a nadie que tú recogiste cuatro pesetas. No, el dinero para la expedición del Granma te lo dio el presidente Prío en la frontera con México que se entrevistó contigo. 50 mil dólares. Hoy serían 500 mil dólares. Y él hizo un pacto contigo de que él iba a desembarcar fuerzas en Cuba. Por eso fue la masacre del Corintia. Ellos vinieron y desembarcaron por Playa Corintia y allá los mataron a todos. Que los esperó Fermín Conley Gallego. O se te olvidó la historia. A mí no se me ha olvidado los mártires del Corintia que desembarcaron en Bane en Oriente, en Holguín. Deja la mentira que fue un pacto que hicieron tú y Prío. Él te daba dinero y mandaba a los expedicionarios del Corintia para juntarse contigo en la sierra. ¿Y qué hicieron? Que no le prestaste apoyo y los mataron a todos. Como todas las mentiras de ustedes.